¡Suscríbete! 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 ¡What! Ir a buscar animales o mobs para matarlos. Que estoy bien tonto hoy. Y ya pues, eso es lo que quiero hacer hoy. Para conseguir niveles de experiencia. Voy a buscar este pico de iron. Lo pongo por aquí. Y vamos a bajar por aquí. Donde hay oro. Oro, 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 oro. Y digan ustedes que pasó el pico de iron. Pues se me acabó. Lag, lag. Mucho lag. Esperemos a mirar algo. Visibilidad. Así. Por acá que hay. Más lava. Hay iron. Hay mucho lag. Bastante. Muchísimo lag. Ah, lápiz azuli. Lápiz azuli. Y lápiz azuli. Y lápiz. Y pico la piedra. Es que soy chancho perdido. Y este último. De lápiz azuli. Bueno, el otro que falta uno. Lo dejaremos. Tengo ocho niveles de XP. XP, XP, XP. Bueno, vamos a subir acá. Por acá. Por aquí ya estuve mini explorando. Explorando. De dónde vengo de allá, ¿cierto? Vamos a mirar por aquí. Dónde. Diamante. 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 Yes, yes, yes. Perigo. Yo, 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 yo. Oh, solo uno de diamantes. Esperemos que no. Uno. Oh. Dos. Yes. No lo he cogido. Tres. Oh. Cuatro. Cinco. Ahí la va por ahí. Uy. Oh. 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 Me salvé. Soy todo un crack. Cuatro y ahí la va. Entonces tengo un cubo de agua. Dónde. Vamos a ponerlo por aquí. Y quitar toda esa lava. Ja, 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 ja. Lava mala. Uy. Casi me caigo. Hay otro diamante ahí. Eso. Cinco diamantes. Diamantes. O sea que. Puedo buscar obsidiana. Y hacer el portal al medio. Yo creo que con esto me voy a ir de acá. De esta mina. Que estuvo muy linda. Y ahora lo que necesito hacer es salir de acá. No te me vayas mina. Vamos a subir. Para. Eh. Coger todas las cosas y. Irnos de acá. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. Será que sigo mirando por acá. Vamos a mirar. Ahora acá hay graba. Graba. Por allá hay luz. Hola bebé. Ah. De acá vengo. Eh. Vegetta. Vamos a mirar por aquí. Mucho lápiz azuli. Hay mucho lápiz azuli. Voy a picar otro poco de iron. Para. No se. Hacer una armadura. Y irnos de acá. Bueno no se si picar más lápiz. Va a picar todo lo que hay aquí ya. Lo otro no. Ah. Mierda. Uy. Ajajaja. Lava. No me vas a matar lápiz. Yo soy todo un crack. Bueno. Todo esto es mío, 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 mío. Economía no se me. Ah. Voy a buscar por acá y. Diamond. Diamond. Tengo sólo cuatro antorchas. Por acá hay algo ni nada. Eh. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No hay nada No hay nada Pongo una antorcha y no hay nada No hay nada No hay nada Nada más ni nada más Bueno, por acá no hay nada, Dios mío Pensé que había la onda Ya, ¿sabes qué? Voy a ir con el cubo en mano Para no embarrarla en un futuro Por acá, ¿what? ¡Maldito lag! Esperen un tantico Que hay mucho lag Bueno, y allá vengo, ¿no? Para acá voy Bueno, vengo de allá arriba Y voy a mirar por aquí a ver si hay algo más Si el lag no lo permite Un zombie Un zombie, un zombie, un zombie, un zombie, un zombie aldeano Un zombie aldeano ¡Zombie! ¡Hola, zombie! ¿Qué haces, zombie? ¿Qué haces, mi amigo? ¡Abrazo! Abrazo, 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 abrazo ¿What? Soy tan poderoso que mato de un golpe Esperen que así soy muy manco Entonces voy a Poner Quitar los controles divididos y jugar así Voy a mirar así por acá Hay más diamante ¡Diamón! ¡Diamán! ¡Diamón! ¡Diamón! Entonces soy un ton pro en el parkour Allá hay oro Yo miro por aquí ¡Uy, mira! Por eso siempre me agacho cuando Veo lava ¡Oh! ¡Más diamón! ¡Oh, diamón! Bueno, por acá voy a ir agachando Vamos a pensar un poquito Vamos a poner esto Y pues quita la lava Ahora caminamos otro poquito Y ponemos más agua Y ahora la quitamos Cogemos el pico Y Me agacho Y me acerco ¡Oh! Hay dos Dos de diamante Y ahora picamos esto Acá hay iron Me quiero asegurar De que no haya nada ¡Oh, no hay nada! ¡Nah, no! ¡Nah, no! Dos diamantes En total son Siete diamantes Con esto Y un bizcocho Me voy de acá Un creeper Un creeper Un creeper ¡Creeper! ¡Creeper! Creeper, creeper Creeper Tú tranquilo No estalles ¡Ja, ja! No tanto Acá tengo un pernal Y me voy de acá Con mucho cuidado Porque hay mucha lava Y mucho lag Laca 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 ¿What? De acá ¡Ah! Voy a brincar de acá ¡Ah! ¡Qué crack soy, man! ¡Ay! ¡Wiii! ¡Oh, man! ¿Cómo subo? Laca 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 Maldita agua Maldita agua ¡No seas pronto! ¡Vamooos! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! 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 Voy a poner lava Para asegurar Y no morir Porque yo soy Tonto Y sigo agachado ¡Eh! ¡Mierda! Un zombi ¡Hola zombi! ¡Hola zombi! Bueno Como ven Soy todo un pro Pro player Y no recuerdo De dónde vengo Fue de caída Creo que es de por allá Porque por allá hay luz Entonces Ponemos este cubo Saltamos Y subimos Si nos dejan Me voy para la luz ¿Dónde estoy? Ah, what? Si, de por acá vengo De por acá vengo De por acá vengo Y ya me voy Fue la mejor mina Que he hecho En mucho tiempo Que se me lengua La otra paga Esperen un tantico Ya Así Voy a coger Todas mis cosas Y me voy de acá Como todo un Pro que soy Picamos Los dos hornos Y la hacha El hacha La hacha Como lo quieran decir Aunque la acabo De embarrar ¿Por qué? Porque voy a coger Los hornos ¿Qué dónde están? Hornitos Los ponemos ahí Pongo cuatro patatas Y solo tengo Pues de carbón O sea Solo tengo Un poquito de carbón ¿Cuánto hay de grabación? Ocho minutos Entonces mi plan No sabría Cómo quería hacer Necesito carbón En serio Solo tengo Diecinueve de carbón Yo juraba Que tenía Más 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 Carbón Carbón Con araña Hola araña Estás muy linda baby Y acabas Antes de morir Ja 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 Bueno Esperemos a que estén Las patatas 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 Y no las comé Aún tengo Carne podrida Eso Comé más carne Podrida Y me dio Hambre Hambre Bueno Pues Estoy Tengo 23 Segures De hambre 20 28 27 Desde acá Voy a subir Al exterior Bueno Desde acá No porque soy Todo un peli Fuerca Pinta Fuerca 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 Subimos Por acá Entonces en el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Ya que en este no se pudo Es buscar Mops Y matarlos O sea Todo Mop Que se nos Meta en el camino Ah y también voy a hacer una nueva serie que va a ser de cubos en el aire Algo así como Skycube O Skycube En el cual pues Tenemos que conquistar Todos Los cubos Y sobrevivir Que O sea eso está en inglés Y yo para que en inglés Soy mi humano Entonces Yol Bueno es porque estás diciendo tanto Yol No sé pero Yol Estoy desde una otra cueva Y hay carbón 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 Te extrañaba Carbón O lag El lag no lo extraño jamás Porque el lag Es el peor amigo De mi amigo Con 30 Carbón tengo Aunque está Yendo muy laggeado 27 28 29 Muy tonto Y cuánto ahí lo tengo Tengo 64 Y 3 y menos Yo creo que con eso tenemos Por donde más subo Voy a buscar una salida Por acá Y no tengo antorchas Hago unas dos Me las pongo en maño Antorchas Ponemos una antorcha ahí Y seguimos subiendo Al infinito y más allá Ok Y ya saben que Porque no estoy subiendo tanto video Es porque no tengo wifi Wifi No tengo wifi Y los videos los estoy subiendo Es la que sé Camilo Gamble Cero Y Juan Camilo Y Yo no voy todos los días Solo voy cada vez que puedo Porque el estudio O sea estoy estudiando De mañana y tarde Me salgo de la casa A las 7 De la mañana Llego a las 11 Y me vuelvo a ir a las 12 Para llegar a las 6 De la noche 7 7 de la noche Entonces por eso tampoco No tengo tiempo Y las tareas Aunque casi no hago Pero Desde ahora en adelante Me toca hacer Entonces por eso No he subido tanto video Y grabado O sea Estoy estudiando como Prácticamente 12 horas 12 horas 12 horas de estudio Entonces pues Por eso no he hecho video Cuanto quisiera salir de acá Y cuanto tiempo Y de grabación 12 minutos Creo que me voy a despedir de acá Detrás de cámaras Voy a salir al exterior Y Cambiarme de esquina Pues voy a intentar Si no me apresa Me como una patata Y Entonces Bueno amigos Estoy Acá Con labios De mujer Esto fue todo Si les gustó Por favor Regálenme un dedito arriba Suscríbanse Compartan Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao Un besito Un besito Un besito Un besito Adiós